Según la Ley 134 de 1994, el Cabildo Abierto es un mecanismo de participación ciudadana que consiste en una reunión pública de los consejos distritales, municipales o las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Los interesados en promover el Cabildo Abierto deben solicitar a la Registraduría los formularios de recolección de firmas del 5x1000 del censo electoral. Ese formulario lo reciben de parte del registrador, recogen las firmas, son esas firmas registradas, una vez las recojan ante el registrador, quien las verificará si están en el censo electoral y cumplen con ese requisito, luego de verificar que se ajusta al 5x1000 del censo electoral, las firmas son certificadas. Una vez recibida la certificación de validez de las firmas, los voceros del Cabildo Abierto, 15 días antes de las sesiones de los consejos distritales, municipales y las juntas administradoras locales, pueden solicitar la reunión pública ante estas corporaciones para realizar la discusión del tema por el cual fue convocado.